Señor Presidente, estamos muy agradecidos con usted por este apoyo, por esta autorización que se brindó para llevar a cabo esta techumbre. Nosotros, esta parte es la parte pionera de esta unidad habitacional y pues si ustedes se fijan fue a la que más nos tocó hasta el sismo. Pero pues ahí vamos también, ahí vamos, estamos saliendo adelante. En próximos días ya lo estaremos visitando para seguirle dando lata en cuestión de nuestros permisos para llevar a cabo nuestra reconstrucción de las 182 viviendas. Gracias Presidente, le reitero mi agradecimiento, le reitero el agradecimiento de todos mis vecinos de esta unidad habitacional y pues aquí seguimos trabajando.